Si es que andan buscándonos, porque tenemos el estilo que está reventando en todos los altavoces, hermano. Si esto es Chacalclick, esto es Sarek, esto es Stilfe Chacalt, y esto es Increciendo, hermano, para que te lo fumas. Que yo mi vida es fresh, mi vida es royal, ardo por dentro si me imagino a ti follando con otra polla. Lo que viene a mi memoria cuando nadie me apoya, es que mi estilo está en la batalla y seguro que te arrolla, como el compi que te falla, como la zorra que te folla. Te mantienes consecuente hasta que la mente estalla, las zorras chillan, basta ya, y los sabios saben que va a estallar. Mi grupo arrasando el sistema solar, cuando nadie te puede consolar, no lo puedes controlar, paseo tranquilón con dólar, chicas si saben lo que pienso no te va a molar. Dame más, dame más, para volar, pásame el micro que pienso destrozar, de mis compis que la van a gozar, enséñales lo que hacemos, esto se llama trabajar. Por siempre.